Hola chicas de City, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos de regreso en Twilight Daycare porque tienen una actualización super interesante, se llama Bebé Dentro del Estómago. Vamos a poder ser el bebé dentro de un jugador de Twilight Daycare y controlar sus emociones, si tienen antojos y podemos pasear y todo eso, se ve super divertido. Así que aquí estamos en el juego, podemos seleccionar y acá dice Bebé Dentro de la Barriguita y ahí vas a escoger algún jugador. Ok chicos, aceptaron, así que aquí está mi mamá. Aquí están las opciones, podemos patear, podemos hacer como las emociones, cantar una canción. Vamos a patearla para que sepa que estamos dentro de su barriga. ¡Oh, me dejó! ¡Mi mamá me dejó! Bueno, tengo nueva mamá, está en patines. Creo que no es como que muy bueno que una persona embarazada esté patinando así. Vamos a darle una pequeña pateadita para que sepa que estamos dentro de su barriga. Está en shock. Dice, ¿qué? ¿Quién es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién me patea? Y ahora vamos a jugar con el antojo. Vamos a decirle que que se le antoje algo dulce, de repente como un helado o un pastel. Así que vamos a darle click aquí a Cravings. Y puede ser un antojo de dulce o como salado o algo de tomar. Así que, ¡Anda a comer algo dulce! Lo mejor se quedó dormida, no sé. Vamos a jugar con sus emociones. Vamos a ponerla triste. ¡Oh, está llorando y no sabe por qué! Dicen que los bebés cuando uno está embarazada como que te hace como emocional. Y pues, parece que nada la está haciendo reaccionar a mi mamá. Bueno, vamos a hacer que esté molesta. Que se sienta molesta. A ver si así se para y me da algo dulce para comer. ¿Y quién es este bebé? Disculpen, ¿es mi hermanito? No, no quiero tener hermanos. Quiero ser la única bebé en esa familia. Vamos a darle una pateadita para que recuerde que hay un bebé dentro de su barriguita y que tiene que cuidarme y tiene que darme mis antojos. ¡Por favor! Quiero comer algo duro. ¡Uy, está molesta! Ok, está molesta. La hemos hecho molesta. Creo que nos va a dejar. Creo que no está muy interesada en ser mi mamá. A lo mejor nos va a comer algo salado. Vamos a ver si podemos hacer que no... ¡Oh! ¡Me dejó! ¡Me abandonó! Ahora estoy... ¡Uy, miren! Estoy ahí. Soy un bebé ahí. Esa carita. Soy un bebé en la cigüeña. ¡Qué cosa más tierna! Pero quiero... Tengo que buscar una mamá que alguien me adopte. Por favor, alguien adópteme. Ay, no. Menos ella. Ese avatar me da miedo. Ese como que súper alto y flaquito y así como... No sé, parece Slenderman versión Roblox. No me gusta para nada. ¿Y saben qué? ¡Oh! Me adoptó otra mamá. Así que... Parece un conejito. Estamos en el hospital. Vamos a patearla para que sepa que estamos en su barriga y queremos comer helado. Por favor, danos un heladito o algo rico, mamá. Pero, ¿qué le pasa? Está llorando. Está súper emocional. Está como súper sensitiva. Cántame una canción. Algo. Dame algo de comer. ¡Oh! ¿Mamá? ¿Se murió mamá? ¿Qué pasa? Está súper cansada. Pobrecita. Creo que no puede conmigo como bebé. No sé qué le pasa. A lo mejor vamos a nacer hoy. ¡Ah, no! ¿Murió mamá? ¿Qué pasó? Me regresaron a la cigüeña. Nadie quiere que sea el bebé. Y después de todo, creo que yo voy a ser la mamá y voy a ver cómo es tener un bebé dentro de mi barriga en este juego Twilight Daycare. Así que, ok, mi camisa está demasiado pequeña. ¡Ah! Miren quién quiere ser mi bebé. Hola, Titi. Yo voy a ser el bebé dentro de tu barriga. Ok, Goli. Pero, ¿por qué soy tan molesta? Porque debería ser comer algo dulce. Me provoca un heladito o un pastelito delicioso. Bueno, ¿qué te parecen unas galletas? A ver. Ay, pero no las puedo... Tengo que... Tengo que prepararlas. Pensé que solamente podía comer... Ah, no, es un pastel. Bueno, vamos a hacer un pastel de fresa con frosting rosado y muchas sprinkles. Ok, gomitas. Ninguna velita porque no es tu cumpleaños, ok. A ver, vamos a ver. ¡Ay, quemé el pastel! ¿Pero qué hago? ¿Me lo voy a comer? No te lo puedes comer si estás quemado porque significa que yo me lo voy a comer y está del... va a ser horrible. ¡Mmm, delicioso! ¡Oh, no! ¡Estoy con nauseas! ¡Jijijiji! ¿Qué oíste eso? ¿Gol? ¿Dónde? No puedo estar con nauseas según que buscar un baño o algo. Voy a vomitar a quien... Yo ahora estoy como llorando. ¿Qué me estás haciendo? Ok, esto que alguien controle tus emociones es demasiado gracioso. Ahora te antoja algo dulce. ¿Algo dulce? ¿Dónde voy a encontrar algo dulce? Primero que todo, tengo que buscar un baño. Ya me perdí en esta escuela. No sé dónde está el baño porque estoy con nauseas. No quiero aquí vomitar enfrente de todos y encima tengo que comer algo dulce. Ok, encontré el baño. ¡Ay, no! Pero no puedo entrar. ¿Qué voy a hacer? No voy a poder... ¡Oh! Que parece que estuviera como llorando. No, es vomito. ¡Qué cosa más rara! Voy a buscar algo dulce. Anda, anda. Busca algo dulce. Ok, ok. En la cocina no hay nada dulce para comer como algo que ya esté listo. ¿Qué es eso? Y ahora estoy llorando. Este, no. No hay nada que comer. Voy a tener que salir a buscar aquí en la ciudad algo para comer. Apúrate, apúrate que ya no puedo. Quiero algo dulce. Ok, ok. Ok, creo que aquí hay algo. Oh, una pastelería. Es perfecto. Pero ya déjame darme tantas náuseas. Ok, vamos a ver. ¿Acá puedo comprar algo? Tengo que preparar todo. ¡Ay, no! Estoy vomitando aquí en la panadería. En la pastelería. ¡Qué vergüenza! ¿Me puedo comer este pastelito de acá? ¡Ay, no! Tengo que preparar algo. Bueno, vamos a preparar algo rapidito y vamos a esperar que no lo queme. Vamos a hacer una dona. Dona de corazoncito. Frosting rosado, obvio. Unos cuantos sprinkles. Y no, no hay ninguna velita. Vamos a hornearla, pero no hay que quemarla. Esta vez, listo. Ahora vamos a comerla, Donita. Estoy muy feliz ahora porque comí algo dulcecito. Me alegro porque ya no tengo náuseas y ahora estoy contenta. No sé qué significa eso, pero le di clic a algo que tienes que cantarme una canción. De Taylor Swift. De Taylor Swift. ¿Cuánto karma? Karma es mi abuelo. Karma es mi dios. Karma es mi hermana. ¡Ya ahora estás triste! ¿Cómo así? Mis emociones están cambiando demasiado y muy rápidamente, Goldie. Pensé que tú controlándome como bebé sería muy divertido, pero no estoy segura. Y me siento mal. Creo que tengo que ver un doctor. Estoy como con demasiadas náuseas. A lo mejor es tiempo de que nazca. Estoy agotada, Goldie. De verdad que sí. Me siento mal. A lo mejor es tiempo de que nazcas. Es verdad. Estamos aquí en el hospital y tienen un área de maternidad. No sé si puedes nacer o no, o cómo es la cosa, pero ahora yo estoy demasiado cansada. Hay que buscar a un doctor que me ayude y ahora tengo que buscar algo para comer porque tengo hambre. Quiero una hamburguesita o una pizza. A ver, no puedo ni comer la comida de... ¡Oh, no! Estoy vomitando. Tengo que ir a buscar comida. A lo mejor un restaurante porque estoy con mucha, mucha hambre. Y no sé por qué todos tienen un polito morado y yo estoy con la panza al aire. Como en la barriga así. ¡No puedo abrir la puerta! Ok, ¿dónde puedo encontrar un restaurante? De repente en el mall. Estoy como de súper mal humor ahora porque tengo un hambre que no puedo. ¿Dónde está la comida? ¡Me estás pateando, Goldie! ¡Sorry! A ver, acá creo que hay una... Acá, acá hay una máquina de comida. Vamos a comer una hamburguesa. ¡Uh, yummy! Y una pizza. A ver. ¡Qué delicia! Ahora estoy contenta, estoy feliz. Una pizza ahora. ¡Pizza, pizza! A ver, tenés que estar muy contenta, Goldie, porque te di de comer todo lo que querías. Sí, ahora estoy feliz. Bueno, ahora que todo está bien, estoy feliz. Voy a aprovechar que me siento bien porque aún tengo que trabajar en el daycare. Oh, ¿otra canción? La, 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 no quiero cantar. Goldie, ¿por qué me estás dando náuseas de nuevo? ¿Por qué no querías cantar una canción? ¡Ay, no! Me siento mal de nuevo. Tengo que ir al baño. ¿Qué pasa? Me voy al hospital. ¡Ay, alguien ayúdeme! Ya no puedo más. Creo que es tiempo de que Goldie nazca. ¡No, todavía no! ¡Me estoy divirtiendo mucho! Pero yo ya no puedo. Estoy aquí como que en el área de maternidad, pero no veo a nadie que me ayude. ¡Ay! Creo que voy a echarme en una de las camillas a ver si hay alguien que me ayude en este hospital. Si ustedes creen que Goldie debería nacer o que debería dejarla en mi barriga en Twilight Daycare, déjenme saber en los comentarios y también cuéntenme si ya probaron este update, esta actualización súper interesante en el juego Twilight Daycare. ¡Los quiero mucho! ¡Los vemos en el próximo video! ¡Titi, no quiero nacer! ¡Estoy muy cómoda aquí dentro! ¡Ay, Goldie! ¡Ahora quiero dulces! ¡Suchinhos! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el próximo video! Súñinos!